Mi nombre es Leonardo Gaitán, llevo 10 años conduciendo aquí en la empresa de Contrasur para llegar acá a estos puntos de San José, o sea el Cañón de las Hermosas, es punto crítico, derrumbes, barrancos. Y ahorita pues en este tiempo pues que ya la gente, la del monte ya salió, pues la gente pues trabaja más segura, o siempre y cuando ellos estaban pues era una ley y ahora cuando ellos ya no estaban pues es otra ley. Y de todas maneras fue una vida dura, cuando eso fue una vida dura. Entonces espero y espero que todos pongamos un granito de arena para que todos seamos unidos, seamos hermanos. No nos busquemos la guerra entre nosotros mismos, ya la guerra está pasando, ya pasó, pero entre nosotros campesinos o ciudadanos o conductores que nos unamos. Gracias. 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 Gracias.